Gracias por ver el video. Lo mismo que adivino y creo, te voy a preguntar. Cuando tenemos frente a nosotros un adversario tan complejo, tan disciplinado, entre comillas, no solamente en la permanencia en el poder, en la maldad, en todo un estudio de cómo desplazar y despojar a todo aquello que se le oponga. La gente se preguntará, bueno, entonces qué actitud, qué estrategia debemos asumir los demócratas, los liberales. Me decías algo muy interesante fuera de cámara horas antes de esta entrevista. Es que ustedes en Venezuela se acostumbraron a una lucha democrática. Tu generación, incluso la generación de mi padre, la generación que no ha conocido, obviamente la de nuestros hijos, casi que ya la libertad ni la democracia. ¿Cómo salir de este terrible, digamos, hegemón izquierda autoritaria que tenemos en países como en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela? Mira, te puedo dar dos respuestas. La primera respuesta es de la ciencia política. Sería muy larga y muy complicada. Y la segunda es práctica, aunque está alimentada por la primera. Bueno, primero, déjame rectificarte porque mi apellido es impronunciable, Chaguaseda. Por ahí me lo cambiaste, pero no te preocupes, que eso siempre pasa. Perdón. No te preocupes. Peor es en los trámites. En los trámites te lo cambian y es peor. Mira, a ver, estamos ante regímenes autoritarios que, en el caso de Cuba, tienen un origen revolucionario. En el caso de Nicaragua es un reloj de una élite revolucionaria. Y en el caso de Venezuela tuvo siempre una pretensión revolucionaria, aunque no eran revolucionarios para nada. Eso implica una lógica distinta. Eso implica una lógica de captura del poder y de no salir del poder jamás. Ahora, ahora, también es cierto que regímenes parecidos han sido puestos en crisis. Es decir, los modelos del este soviético, si bien no fueron ellos mismos revolucionarios, sino ocupaciones de la Unión Soviética, tuvieron un importante apoyo local y construyeron regímenes que, si bien no tuvieron origen revolucionario, eran de diseño regímenes revolucionarios y regímenes que llegaban a cambiar, no solo a tomar el gobierno, sino a cambiar la sociedad. Y se salió de ahí. Yo siempre digo a mis colegas venezolanos que no soy severo con ellos porque ustedes han dado la muestra de resistencia más grande que yo he visto en el hemisferio occidental a un tipo de imposición de este tipo. Hace tiempo escribí en Newsweek un texto que se llama La Ruta al Poder Total, por ahí por el 2014 estaba la salida, me acuerdo, donde un poco hablaba de este tema. Bueno, ¿qué viene o qué pasa? Primero que hace falta una gran dosis de realismo político, es decir, entender que las coordenadas cambiaron y que en las coordenadas actuales cada espacio de lucha política debe ser evaluado y utilizado. Es decir, que ya no hay mantras como la elección sirve para consolidar espacios de poder, tampoco que esto se resuelve rápido por una resistencia. O sea, es un escenario muy duro, muy duro, de mucha violencia, de desgaste también, pero que requiere una alta dosis de creatividad. Y ahí voy yo, de entrega por parte de la que lo ha tenido la sociedad civil y la clase política venezolana. Es decir, vendrán nuevos liderazgos, vendrán nuevos movimientos de resistencia, se reconfigurará el panorama político inevitablemente. Hay ciclos, hay ciclos de liderazgos, hay ciclos de estrategias que se agotan. Digo, lamentablemente, porque ustedes han dado en el 2014, pero sobre todo en el 2017, en el 2015 primero, por la vía electoral en el 2017 y en el 2019, una enorme épica de la libertad que no han tenido muchos pueblos en esta región. Y por eso también los venezolanos, como son encuestados en las encuestadoras de estudios políticos, salen como los pueblos más o uno de los más defensores de la democracia en América Latina, aún sin tenerlo. O quizás precisamente por eso. Entonces, yo lo que te diría es que no hay recetas, estimado, que básicamente los escenarios serán escenarios de fortalecer la sociedad civil, fortalecer el tejido social para que el proyecto de control total no no le cambie a la sociedad. Quizás vamos a avanzar en una época en la cual veremos menos resultados tangibles en victorias electorales. Si lo electoral se convirtiera en un terreno más o menos aburrido y predecible, controlado por el régimen, no creo que haya que abandonarlo tampoco. Siempre que se puede hay que disputarle ese espacio. Pero hay que dedicar atención al fortalecimiento del tejido social. ¿Qué quiero decir con esto? Comunidades, iglesias, empresas, organizaciones civiles, porque ahí está la reserva de resistencia para reconstituir en otro escenario la democracia. Polonia, que es el caso más exitoso de democratización en el este europeo. Birmania, que enfrenta una dictadura brutal ahora. Es decir, todos son casos en los cuales, más que los partidos, y no estoy con esto teniendo una postura antipartido, estoy haciendo un análisis sociopolítico del contexto, son importantes para que se conviertan esos espacios en fábricas de resistencia y de ciudadanía para los ciclos de la política que viene. ¿Crees que en Venezuela ha faltado un poco la incorporación de la sociedad civil a todo lo que ha significado el movimiento de partidos de la clase política? No sé por qué es que también son... A ver, recuerda cuando desaparecieron los partidos, los primeros años 2000, y la coordinadora democrática jugó otro rol, y los empresarios jugaron un rol. O sea, no, los partidos son insustituibles en tanto el entorno político permita su existencia. Hay entornos políticos en los cuales los partidos sencillamente desaparecen. Cuba, por ejemplo. No tiene sentido existencia los partidos, y lo que tiene sentido es el movimiento de resistencia, el movimiento social. El partido existe en tanto, no solo es legal, sino que puede competir por un cargo público. Si la competencia no existe, o tiende a cero, o es decorativa, los partidos, para todo fin práctico, desaparecen. Incluso es bueno que sea, fíjense que lo trágico que estoy diciendo, porque desaparecen mitos y ficciones que permiten no entender la realidad. Si el régimen político se autocratiza hasta ser un régimen cerrado, o casi cerrado, el eje gravitatorio de la resistencia va a la sociedad civil. Así como era primordial, en un régimen político mucho más abierto, como era el de los inicios de los 2000, darle tanto protagonismo a la sociedad civil, claro, porque había un desprestigio de los partidos. Mientras se pueda jugar en todas las canchas, hay que jugar en todas las canchas. Cuando una cancha te la cierra el árbitro, que además es amigo del equipo de casa, hay que jugar la otra cancha, es la cancha social. Me decía un colega tuyo, paisano, y además que vivió en Venezuela, Joaquín Pérez, que la lucha venezolana ha permanecido porque ha sido no violenta, que la cubana fue liquidada por haberse convertido en contrarrevolucionaria. ¿Estás de acuerdo? Depende. Sí, la lucha no violenta tiene más posibilidades de resistencia por un montón de factores, pero de todas maneras, naturalmente, este tipo de régimen es muy violenta. Y la naturaleza en Cuba de la resistencia fue violenta, porque violento fue el régimen postrevolucionario. Las purgas que Fidel hizo a sus principales colaboradores, Gubermatos y otros, fueron muy violentas, a pesar de que incluso hubo gente que dijo, yo me aparto, yo no sigo, simplemente yo me aparto, sigue tú. Entonces, yo creo que la naturaleza de la guerra civil que estalló en Cuba deriva de la naturaleza propia del régimen instaurado después del 59 y la concentración de poder por parte de la élite dirigida por Fidel Castro. Ahora, Venezuela tiene otro camino, y ciertamente el inicio del régimen, el origen del régimen, un origen electoral, la permanencia con una larga y lenta degradación de las instituciones democráticas, en cámara muy lenta, más los propios elementos de haber vivido 40 años de democracia, una sociedad media robusta, una clase media robusta, aunque empobrecida, pero robusta. En fin, han servido como, digamos, reservas para la lucha democrática. Pero sí, para todo efecto práctico, es preferir una lucha no violenta con una lucha violenta, pero siempre recuerdo una frase de Nelson Mandela, el tipo de lucha lo define el opresor. Lo define el opresor. Sí, señor. Nos tomó nuevamente el tiempo esta entrevista muy rápida que ha ido hablando Chagua Seda. Ahora sí. Chagua Seda. Tenemos que ir al corte, pero quiero en el próximo segmento hablar de patria y vida. Muy importante lo que está pasando en Cuba, y algunos, yo me incluyo, nos atrevemos a decir que la reserva de ese tejido social de que hablabas en Cuba no se ha acabado. Está allí y sorprendió, creo, que el propio régimen. Pero lo hablamos en el próximo segmento. Aquí estamos con Armando Chagua Seda en Enfoque Global. En segundo venimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!